mucho en mega NOMPA y que la gente, bueno, genera mucho cariño y mucha admiración NOMPA de distintos géneros, porque el rockero le gusta NOMPA, el que le gusta el reggae por supuesto es una banda muy amplia es una banda que pudo traspasar así ciertas fronteras musicales, es cierto a partir de, quizás de combinaciones que hicimos con colegas que no son del palo y que eso nos generó como cierto reconocimiento, respeto de colegas, así que contentos también de poder trascender esas fronteras musicales y ser respetado por otros colegas y cuando mirás la historia de NOMPA, cuando arrancaban hace ya muchos años es una historia que habías soñado, es la que te imaginabas, se vio de distinta manera, te superó sí, la última nos superó, a ver, lo que nos pasó a nosotros, la banda empezó a mediados de los 90, bien digo sí, contamos el cumpleaños de la banda desde el primer recital en vivo que dimos que fue en septiembre del 96, lo que daría este septiembre de 22 años lo cierto es que nosotros en época de secundario teníamos un proyecto musical que nada tenía que ver con el reggae, pero había ganas, había interés de juntarse en una salita de ensayo a nada, a expresarse, a despuntar el vicio, como decíamos era un grupo de amigos del secundario que todos tocaban la viola algunos tocaban muy bien, a mí eso realmente me flipó ver así amigos míos que ya en segundo o tercer año tocaban la viola y en un recreo del secundario con una criolla estar ahí punteando, ¿entendés? no, rasgando la viola, así, haciendo shit tocando en serio tocando y había un grupito que todos éramos violeros yo me enganché por eso también y empezamos a hacer música a los 15, 16 años de una manera muy desprejuiciada y más tirado hacia el rock lo que cuento, cuento esto porque me parece que quedó un resabio de eso y después que el secundario se puso un poco tedioso en el sentido de que me estaba costando terminarlo y en mi casa estaba como muy firme la postura mira, todo bien, pero terminó el secundario, flaco igual me gusta como lo encaras, me estaba costando terminarlo cuando tu hija venga y te diga, papá me está costando estudiar yo creo que tomaría la postura que tomó mi viejo en su momento y decía, bueno, dale, todo bien, te apoyamos hacé lo que tengas que hacer, pero el colegio terminalo es lo que te toca hacer a esa edad y hacélo yo quizás podría haberlo digo, me costó porque repetí algunos años lo terminé, me recibí, empecé a estudiar una carrera terciaria que después abandoné, después de un viaje que hice a Brasil ¿qué empezaste a estudiar? empecé a estudiar magisterio cuando terminé el secundario tenía mucho interés en las aulas o sea, pasaste de no poder terminar o sea, de no tener ganas de terminar el secundario a la docencia pero es que no tenía ganas como cualquier adolescente me parece que encontraba en el secundario una situación social muy atractiva me encantaba ir al colegio por encontrarme con mis amigos por lo que socialmente significaba ir al colegio pero en algún punto y cómo se estaban llevando adelante quizás ciertas materias realmente me aburría o no conectaba y eso sumado a... yo terminé el colegio en instancias donde cambió mucho en un momento hasta tercer año era todo lo mismo y después cambiaba de bachillero comercial y después hubo un año donde para poder rendir en marzo vos tenías que entregar una monografía escrita a máquina y eran creo que 40 páginas si yo tenía una pila de materias y mi viejo me encana, me acuerdo así tenía que empezar a estudiar por él el 10 de enero a más tardar y ya era un boludón y le digo, viejo, en serio vamos a gastar esta guita yo lo hago de vuelta lo hago de vuelta y lo termino bien le ahorraste plata le ahorré plata y yo me ahorré también un disgusto de estar todas las vacaciones de atrás de los Broly que no había hecho nada en todo el año bueno te puse a respirar anécdota aparte lo terminé y cuando terminamos el colegio como que me reencontré con esas ganas de meterme en una sala ¿y el rey cuando surge? porque era más rockero a los 15 años el asunto sí, sí además que yo soy el menor de cuatro hermanos y mis hermanos mayores escuchaban mucho rock mi hermano mayor escuchaba mucho rock sinfónico y en mi casa en el living había un tocadiscos digamos hablamos de una época que no existía la televisión por cable los canales y tampoco había dibujitos había dibujitos es decir otro tipo de entretenimiento y yo iba a poner los discos de mis hermanos escuchaba Zeppelin escuchaba ICDC escuchaba Rush Yes The Police el Genesis Sinfónico el Genesis con Peter Garry con Phil Collins bueno todo eso creo que me fue nutriendo los discos de jazz de mi viejo de orquestas de cantantes pero todavía no aparece el reggae en tu vida no el reggae aparece a partir de mis primeras salidas a salidas a bailar a los boliches de locales y en esa época que esto lo cuento los discos de los boliches no pasaban una pista electrónica pasaban temas pasaban un tema de Rockset uno de Police y uno de Inexcess pasaban canciones había un bloque nacional sonaban los ratones había un bloque qué sé yo más tecno de lo que fuera y había un momento que pasaban reggae y pasaban Marley y pasaban UB40 eran como las bandas que más habían trascendido sus fronteras digamos me acuerdo de Rat in the Kitchen Red Red Wine Red Red Wine Could You Be Loved Buffalo Soldier y ahí como que prendió un poco ahí y también escuchábamos Sumo y Sumo tenía unos reggae con mucha data bien tocados digo bien tocados porque después hay muchas bandas de Rock que hacen reggae que está muy bien tiene un acercamiento al género pero me parece que Sumo lo abordaba desde una perspectiva desde un conocimiento y todo lo que traía Luca de Europa y de sí pero también Superman Troglio tocaba la batería de una manera que tocaba muy bien reggae y el bajo de arnedo y sí y cuando escuchás y el check de la guitarra estaba bien entonces eso también fue como inspirador inspirador impulsó ahí aparece el reggae a finales de mi adolescencia y termina coronando con un viaje que hago yo a Bahía de vacaciones fuera de temporada y me encontré con una negrura muy fuerte en un continente después me enteré con el tiempo que por ejemplo Bahía fue uno de los lugares de los tres lugares donde más llegaban los barcos con esclavos estamos hablando de Haití Bahía y el sur de Estados Unidos como los principales puertos donde llegaban los esclavos y cuando me encuentro en el peluriño caminando y veo un montón de afro-brasileros con dreadlocks super grosos y largos y música en la calle y entrabas a los bares y escuchabas reggae yo me había había hecho un año del magisterio y volví y digo no chao chao claro y ahí arranca la historia ahí arranca la historia reagrupo a algunos amigos del secundario medio engañados che hacemos una banda en ese momento yo la tenía re clara que quería hacer una banda de reggae era un cuarteto no sabíamos tocar no sabíamos abordarlo al género pero teníamos esas inquietudes de encontrarnos todos los sábados en una salita que ensayábamos ahí en Tigre que lo usábamos como medio de previa para la salida del sábado ensayábamos de 10 a 12 de 8 a 10 esas típicas salas donde había un living donde vos esperando tu turno compartías una cervecita le mostrabas a tus compañeros las letras estoy escribiendo esto quizás con una criolla y bueno entrabas a la sala eso fue loco porque desde los comienzos y desde los inicios de la banda siempre tuvimos intenciones de componer nuestra música más allá que empezamos sacando covers sacando temas de Marley y empiezan todos por ahí claro y es una manera de aprender a tocar también reproducir ese sonido que también eso fue lo que nos llevó a empezar a sumar gente estamos con Néstor de Non Palidece vamos a escuchar uno de los clásicos el hashtag es Néstor Non Pa en Mega Non Pa en Mega ya la gente está escribiendo vamos a hablar de un festival enorme que se viene un gran festival de esta movida que lidera Non Palidece escuchamos este tema y después le vamos a preguntar a Néstor que no sé si sabe en nuestra sección el tema quiebre para mi no lo quiero influenciar ah me está fanando la sección la vamos a hacer en vivo la pregunta que le hacemos a los músicos y nunca coinciden con lo que yo pienso es cual es el tema quiebre de tu banda y el tema quiebre como Ceci lo definió muy bien es el que pasa a escuchar la abuela ya no el público de reggae de rock bueno a ver quiero escuchar entonces por ejemplo la bersuite la bersuite me vino con uno el tiempo no para cuando es la bolsa o uno de esos el mono de capanga dijo crece en vez de decir el mono relojero andate a dormir vos bueno para mi para mi Néstor va a responder el tema quiebre de Non Palidece bueno para mi el que ya vas al supermercado a comprar lavandina y te suenan los parlantes del supermercado bueno reggae en el universo escuchamos un poquito estamos con Néstor de Non Pa aquí en Mega para todo el país para todo el mundo en la aplicación en un ratito hablamos del festival Buenos Aires Roots que se viene Non Pa en Mega es el hashtag ahí están escribiendo todos Néstor este es el tema quiebre el antes y el después de Non Palidece en esta ocasión te voy a dar vamos lo emboqué a ver por qué sería el tema y el disco este el disco en general fue un disco medio bisagra para la banda en el sentido que fue un disco que firmamos por una compañía y fue un disco que realmente empezó a sonar en las radios y esta canción que fue el primer corte de ese disco sonó en las radios sonó mucho en Mega y sonó en otras radios y lo que nos dimos cuenta nosotros como banda es que entrar en la radio realmente te pone en otro lado porque la gente mucha gente todo el tiempo escucha radio distintos diales quizás pero en esa situación de entrar a la casa de la gente es la radio y el colectivero que escucha la radio el tachero los almacenes nombraste una situación de un supermercado también se escucha radio en los supermercados me ha pasado de entrar a un supermercado y escuchar un tema de NOMPA entonces me parece que ese quiebre se dio aunque no sé si fue determinante en la carrera nuestra pero sí fue un paso importantísimo venir y aparte ya me dite la razón no te contradigas para mí hay otro otro quiebrecito ¿cuál? por ahí no es una cuestión más emotiva porque a mí me gusta todo NOMPA pero bueno es justamente la flor y dale dale NOMPA es lindo la flor me parece que más para el público ¿no? y dale dale es algo raro porque es un tema que la gente lo adoptó como un grito de arenga en los conciertos y mirá que loco porque es el último es la última canción de nuestro segundo disco por algo a ver nosotros siempre cuando normamos los órdenes de los discos tratamos de que sea equilibrado que llegues a la mitad del disco y ya está terminó tratás de equilibrarlo pero me parece que es un dato que sea el último tema del segundo disco y así todo logró ser como el tema emblemático de la banda el que no nos aburre tocarlo el que no renegamos de él el que quizás alguna gente que dice otra vez la flor pero también dentro de un concerto pero se arma dentro de un concierto que es largo a veces quizás solo tocamos esa parte para que la gente lo cante lo tocamos un pedacito y ya solemos hacer mucho eso en vivo nosotros tenemos bastante el condimento de espontaneidad y de zapada en vivo si bien hay una lista y si bien hay un ensayo previo a un show como el del domingo también nos dejamos llevar mucho por lo que está pasando en ese momento y de repente veo que adelante hay alguien que me está mostrando que quiere tocar una canción que hace mucho que no la tocamos y van para adelante y nos damos esas licencias y de zaparo inclusive de invitar a tocar músicos que están como nos pasa en estos festivales que tenés ahí un amigo un colega violero que estás así cruzadito de brazos al lado del costado del escenario viendo el show y te agarro así y le digo vení porque si no podemos hacer una zapada en mí y dediquemos en otra cosa lo estamos anunciando hace tiempo en mega pero contalo vos bien que va a pasar este domingo 25 en el estadio Malvinas Argentinas al aire libre un mega festival conceptual ¿no? porque es Buenos Aires Roots el festival tiene como propósito principal reagrupar la escena reggae nacional darle fuerza y tener nuestro propio festival básicamente en concordancia con los rock y reggae diagramamos este 25 de marzo un festival donde van a estar participando Carandaya Raz Marley Black Dali Nati Combo Lumumba Zona Gancha Nompa en esta primera edición fueron convocados muchísimos otros artistas del Palo que por agenda o por considerar que en esta primera edición no podían participar porque estaban de gira porque no querían porque les parecía que podría ser la que viene cerramos este line up es a partir de las 16 horas tempranito bien está planteado para toda la familia menores de 10 años no pagan menores de 5 no entran esto es una recomendación que hacemos y que la organización nos sugirió chicos menores a 5 años si bien recibí muchos mensajes de gente pero voy con mi gorda que tiene 4 añitos son muy chiquitos el sonido es un sonido poderoso quizás no es el mejor momento si vienes al aire libre pero también hace un poco de frío bueno decidimos que menores de 5 años no entran menores de 10 no pagan o sea que León no va León tiene 2 meses no León no va de ninguna manera de ninguna manera muy bien preservalo por ahora no no y aparte que pareciera que como yo me dedico a la música él va a seguir por esa ruta y no tenemos con mi pareja tenemos determinado bien el futuro de León ah si pobre León cual va a ser cual va a ser aparte te di una cosa hijos lamentablemente yo quiero saber que futuro le determinó que le determinaste pero mirá porque me dice ahí porque Leoncito va a tocar la no yo no sé si tengo ganas de meterlo en un camarín a las 3 de la mañana en un bar del conurbano bonaerense y como nos gusta siempre esto lo digo bromeando está bien porque nosotros no queremos que nuestros hijos sean periodistas queremos que ganen Guita bueno en ese plan lo digo bromeando porque siempre con mi pareja nos gustan mucho las playas y nos gusta proyectar viajes que se ponga un bar en una playa un chinguito así en este plan de bromear y decíamos que una buena actividad para León sería que se transforme en surfista y que tenga que viajar por todo el mundo corriendo olas que buena onda y que nosotros tengamos que acompañarlo porque bueno es tu hijo ya los 11 años como la hija de Flavio como la hija de Flavio como si Coco que es una genia y acaba de ganar creo que acaba de ganar un premio importantísimo pero lo que dice Néstor es verdad mirá la camada de hijos de grandes rockeros argentinos que muchos de ellos dicho por el padre son mejores que el padre pero ya está sos el hijo de para toda la vida Flavio tiene que tengo una relación ahí virtual a través de redes veo lo que hace con los hijos y es admirable los proyectos musicales que tiene con sus dos hijos el hijo de Vicentico el de Juanse que tiene una banda en Inglaterra bueno ahora el hijo del mono también el hijo de Gustavo Benito Cerati hay una camada pero nada les cuesta y hay una influencia directa y muy fuerte también que se yo no vamos a comparar a Benito Cerati con Leon Ramjack obviamente porque me imagino que el primero que aparte Jack participaba de la obra de su padre contado por él y bueno en realidad lo que queremos es que crezca sano libre que sean felices esto del surf y todo eso es una broma yo a mi creo que se me cae la baba si agarra la guitarra empieza a tocar o veo que tiene cierta facilidad con la música y me encantaría pero no es algo que esté pensando en inculcar me parece muy bien son shows completos los de Nonpalidece Sonaganya Lumumba que más está en el Buenos Aires Roots son shows de festivales digamos es un show de festival esto que quiere decir que la grilla está dada entre las primeras bandas que van a salir a tocar entre 30 y 40 minutos y después van a estar tocando las bandas quizás que cierran el festival que son Aganya Lumumba y Nonpa van a estar tocando entre una hora y una hora y media más o menos no es entendible porque somos 7 de las bandas que van a participar y queremos darle un espacio y un lugar a todas no es un show de Nonpa no es un show de Lumumba ni es un show de Sonaganya es un festival y lo que estamos tratando de generar es eso que la gente venga y poder darle más fuerza al movimiento reggae un poco trasladando la charla que teníamos antes del aire te preguntaba si te ibas a dedicar a producir si estabas produciendo algo y empezamos a hablar de Nonpalidece de las cuatro paredes de los integrantes pensando en un formato que podría transformarse en disco si a ver yo paralelamente a la banda me gusta producir lo último que hice fue el disco de Rondamón que es una banda de Mar del Plata como productor me muevo en un ámbito bastante underground y que tiene que ver con el estilo aunque quizás Madrugada de Laberizo fue quizás para mi un quiebre porque me involucré en la producción de ese tema grabé no solo las voces sino grabé una línea de bajo y me parece que logró algo esa canción inesperado cuando yo escuché el demo de esa canción y en el momento que estaba Laberizo que se acercaron a nuestra sala porque tengo una relación muy linda con Jorge Gavilán que es su manager y ellos querían hacer una canción reggae o querían abrir su abanico musical y Jorge le sugirió que si querían hacer algo de reggae tenían que hablar conmigo una manera de linkearnos en ese palo de producir creo que por fuera de la banda fue lo más como importante que hice y este año si sentimos con la banda que hay una necesidad imperiosa de generar un lenguaje musical como te contaba fuera de aire que todos creeríamos que va a terminar en un disco pero bueno la verdad que no está puesta la energía eso si está puesta la energía en tratar de encontrarnos en esas cuatro paredes húmedas que es nuestra sala de ensayo porque no tenemos una sala de ensayo así me gustó el concepto la imagen paredes húmedas y la salita es un garage reciclado después de muchos años que tuvimos nuestra propia sala bastante más profesional volvimos a hacer una banda de garage pero no importa más allá de si tiene humedad o no tiene humedad o como está técnicamente puesta la sala si hay una cosa que pasa ahí en esa intimidad entre los músicos que es un lenguaje musical ni siquiera ya tanto de hacia dónde llevar conceptualmente un disco o una canción sino juntarnos a zapar juntarnos a reencontrarnos musicalmente también no solamente a premeditar qué es lo que vamos a hacer porque una nota que te hice para la Tena hace una semana me decías y me llamó la atención que no lo decías con preocupación me decías y mirá los últimos tiempos Nompa estuvo más tranquilo que lo habitual como que no estuvieron a las corridas como en otros momentos de su carrera y no lo sufría no me decías estoy re preocupado no sé qué no sé si esa visión es representativa de todos los pibes de la banda si nos pasó y te comentaba también en esa nota que tanto el 2017 como el 2016 fueron años muy intensos de mucha gira hicimos 100 shows claro viajamos por Latinoamérica fuimos a Europa por primera vez estuvimos en España estuvimos en Francia y arrancó el año un poco con esta situación mía de encarar la paternidad y todo esto se dio en enero y los últimos meses de embarazo también como que me restó un poco de energía y lo que se planteó para este año es parar la pelota y también se da como un tiempo de cosecha cuando vos venís tocando y tocando y salís de gira y salís de gira y entras en una vorágine pero quizás también en un momento cuando parás empezás a cosechar todo eso que estuviste haciendo y eso lo notás en que el teléfono suena de otra manera claro nosotros somos una banda que produce el 70% de los shows o las giras que hace y este año que decidimos parar un poco para darle cabida a este lenguaje musical que estaba nombrando y ver hacia donde después de 22 años que vamos a cumplir hacia donde vamos a llevar la banda empezó a haber propuestas internacionales nos llamaron de Colombia nos llamaron de Perú estamos planeando ir otra vez para Europa así que vuelven con todo Dios quiera si es que alguna como dijo dice pero quien dijo que me fui si siempre estoy llegando es impresionante la cantidad de mensajes en las redes en la aplicación Gabriel dice tantos recuerdos tantas historias vividas tanto tiempo invertido en esta hermosa locura que es NOMPA gracias Néstor de verdad por el reggae en el barrio hace bien y es necesario Camila dice Néstor Genio amo a este tipo es hermosa su locura un saludo para todos Néstor Genio dice Camila un saludo a la radio muy bueno con Néstor Néstor te adoro dice Ale Néstor Grosso amo tu música no hay nada que me pueda detener decime uno de alguno que diga Néstor careta Néstor la puta agradecemos tu tiempo haber venido la verdad una charla maravillosa muchísimas gracias NOMPA una banda que se las trae siempre y que también pone el pecho porque producen se autoproducen van para adelante con música y con ideas y este festival Buenos Aires Roots es más que recomendable ahí está la gente el que no se enteró ya se está enterando el domingo 25 de marzo tempranito para ir en familia a las 4 de la tarde dan puerta así que acérquense en familia a disfrutar una tarde de reggae que más les puedo decir vengan con abrigo porque es al aire libre en un momento hubo una especulación de que iba a llover el Malvinas al aire libre tiene el microestadio cerrado así que se va a hacer a cómodo el lugar por más que llueva va a estar lindo igual genial así que vengan desde temprano a disfrutar de toda la propuesta que va a tener el festival y ya nos vemos ahí este domingo Festival Buenos Aires Roots no en palideces zona gancha Lumumba y muchísimos más hay que ir muchachos a bancar la parada y a disfrutar Néstor de nuevo un papasaba gracias hermano gracias a ustedes chau